Bueno, muy bien, seguimos, Paulo, con la tapa del día de hoy. Acá nos ponemos serios porque es una noticia que esperábamos. Está en todas las tapas de los diarios, lo hemos hablado en estos días. Finalmente, absolvieron al carnicero Daniel Ollarsun, el hombre que fue asaltado en Zárate. Justo ayer se cumplieron dos años. Increíble que haya sido ayer. En el día del aniversario, sí, increíble. Pero de casualidad, ¿no? Es casual, no es que estaba previsto de esta manera. Fue absuelto. Pero el jurado, recuerden que era un juicio por jurados, 12 ciudadanos, 6 hombres, 6 mujeres, estuvieron ayer deliberando 3 horas aproximadamente. Quien fue, una mujer, una joven mujer, fue elegida como presidenta del jurado, que viene a ser, es igual que en las películas, es la informante. ¿Cómo es? ¿Se tiene que poner de acuerdo los 12? Ayer habías dicho que por lo menos tenía que haber 10 votos para un lado. Por lo menos 10. Y fue unánime. Unánime. Entonces se pusieron de acuerdo, después de 3 horas de deliberaciones, entraron a la sala de audiencias, estaba la jueza, estaba el acusado, estaban los abogados, las partes familiares, se paró esta joven, sacó un papelito que tenía en un sobre, de acuerdo a los colegas que estuvieron en el hogar, estaba muy nerviosa, una chica que obviamente no tiene nada que ver con un juicio. La justicia, o sea, la justicia, un propio juez no lo está diciendo, no lo pudo resolver, que una chica, una ciudadana común y corriente tenga que decir esta noticia, me imagino que habrá sido bastante fuerte. Sí, y leyó una frase muy corta que decía, hemos decidido, en otras palabras, hemos decidido declarar al imputado no culpable por haber actuado en legítima defensa, y lo absolvieron. Allí, Ollarsun gritó gracias y empezó a llorar, se escucharon de todo tipo de expresiones, fue un momento muy fuerte. Si te parece, Zaira, vamos a escuchar a Daniel Ollarsun, minutos después de escuchar al veredicto del jurado popular. Han visto cada prueba que se ha pasado, y creo que el jurado, y bien la jueza lo dijo, que no se llevara por nada de lo que digan o muestren, y creo que fue una propia decisión de ellos, que vieron durante el proceso del juicio, y creo que ellos vieron lo que en verdad tendrían que ver, así que bueno, me dieron la inocencia. Ollarsun consiguió no ser condenado, porque todo lo que dijo desde el día uno, todo lo que me contó, y después yo pude ir corroborando con la prueba, decían eso. Hoy puedo decirle que no llevo esa mochila, que la llevé durante dos años, y que ahora soy el hijo que ellos criaron. Lo principal de mi sueño es volver a trabajar mañana, y seguir criando a mis hijas, y con el tiempo se dirá volver a poner lo que era mi negocio en mi carnecería. Una gran nota de Mariano García, que cubrió todo el juicio, hizo un trabajo realmente impecable. No culpable quiere decir inocente, cuando hay un jurado popular, un jurado integrado por ciudadanos, desde hace algunos años en la provincia de Buenos Aires, es inapelable. La absolución es inapelable. O sea, ya a raíz de eso la justicia no puede decir nada, ya se decidió ahí, casos cerrados. Es un gran éxito también del doctor izquierdo que veíamos allí, que es el abogado defensor. ¿Cómo se llegó a que sea juicio por jurado? Lo puede pedir el acusado, o al menos el acusado tiene que estar de acuerdo, si no, no se hace juicio por jurado. ¿Pero frente a cualquier situación, frente a cualquier acusación, o tiene que haber casos puntuales? Delitos en particular, no todos los delitos, son los delitos más graves, y tiene que estar de acuerdo el acusado. Si no, no hay juicio por jurado. En este caso, el que lo promueve es la propia defensa. Fue evidentemente una decisión muy inteligente del abogado defensor, que es el gran ganador de este juicio. ¿Por qué? Llega a juicio porque técnicamente, para todos los estamentos previos, fiscalía, juez de garantía, cámara, pudo haber existido un exceso en la legítima defensa. ¿Qué quiere decir? Lo robaron, lo robaron, queda claro, se defendió. Pero no debió haber perseguido durante tantas cuadras y haber pisado a un delincuente. Eso es lo que entendía, no es mi opinión, lo que entendía la justicia. Por eso lo envían a juicio. Al haber un juicio por jurado, obviamente es la decisión de ciudadanos que no entienden de derecho, pero tienen mucho sentido común y gran responsabilidad. Y lo que entiende el ciudadano, y es lo correcto, y es inapelable, y está bien que así sea, es que este señor es inocente y se termina la historia de este caso a partir de ahora. Bueno, muy bien, Pablo. Bueno, así se resolvió. Entonces...